Nadie lo diría, me adivinaría Que en aquella noche estabas deprimida Lo dijo tu mirada, tímida y callada Pero es incendiaria, como un rojo atardecer De vuelta en mi casa, vueltas en la cama Fuegos en la noche, me quedé pensándote Hoy me siento malo, de nuevo tomando Me mata la pregunta, si se repetiría Ambos sabemos que nada ha cambiado Y sin embargo sigues a mi lado Cada fin de semana pasa lo mismo Vamos derecho al fondo del abismo Dime que te pasa, dime una palabra Deja de mirarme y hazme una pregunta Que rompaste en silencio, tan frío y tan extenso Dame la respuesta de tu lejanía De vuelta en mi casa, vueltas en la cama Juegos en la noche, de repente desperté Y siento taquicardia, peligra mi alma Ya me estoy cansando de la misma pendejada Ambos sabemos que nada ha cambiado Y sin embargo sigues a mi lado Cada fin de semana pasa lo mismo Vamos derecho al fondo del abismo Y sin embargo sigues a mi lado Amor en mi casa, kepuido y tan chcesse Subtítulos en silencio